Ya me tenía que ir a dormir y no venir a leer comentarios porque luego hago un coraje y quisiera responderles a todos. Víctor dice, ridículo, lleva cinco años prometiendo y nada. El contexto es que parece que les echaron chile en la cola a los opositores porque el presidente esta mañana dijo que en marzo del 2024 México tendrá el mejor sistema de salud. Lo dijo así, el mejor sistema de salud del mundo. Yo sí le creo al presidente porque él nos prometió una refinería, una de las más grandes del mundo y lo cumplió. Él nos prometió todo lo que nos ha prometido, lo ha cumplido. Y este sujeto, esta pobre alma en pena, dice que AMLO lleva cinco años prometiendo. Pues el presidente tiene cinco años como presidente y ha hecho lo que 20 presidentes no hicieron en un chingo de años. La verdad que sí enoja a esta gente que sea tan bruta en vez de ponerse contentos, apoyar el plan, las ideas del presidente para que le vaya bien a todo México. Si le va bien al presidente, le va bien a México, nos va bien a todos. Pero siempre hay gente como Víctor, Víctor Hugo, que son así pesimistas. No, no creo que funcione. No, no. En México no. Puede pasar en todo el mundo, menos en México. Deja de pensar así. Abre tu mente. Piensa que México va a llegar a ser un día potencia mundial. Quizás en 20 años, 30 años, pero lo va a llegar a ser. Pero con gente así negativa. Por eso el país está como está. Otra cosa para eso, o porque no solo el comentario de Víctor Hugo, hay varios comentarios. Qué viejo mentiroso, que no te creemos, que no sé qué. Miren, no les deseo el mal, pero ojalá que cuando esté el sistema de salud número uno de todo el mundo, como lo dijo el presidente AMLO, ustedes no tengan que necesitar de ese sistema de salud, porque ahí los voy a ver, así como los voy a ver trepados en el Tren Maya que tanto han criticado.